Veamos ahora el caso que nos envía Gabriel. ¡Pon! Hola, buenos días, vecina. Fíjese que vivo aquí a Tres Puertas y, pues, nos acabamos de cambiar. Y como, pues, usted puso un letrón ahí en la ventana que dice que inyecta, pues... Sí, soy enfermera. Cobro 20 pesos por inyección. ¿Quieres que te inyecte? Pues sí, si me hace usted favor, sí. Mira, aquí está. Aquí está la ampolleta, la inyección. Ay, el dinero. ¿El dinero? Acá está. Ah, aquí está. Muy bien, pásate. Sí, gracias. Escalcio. Vitaminas. ¿Quedaste hipocalcémica después del parto? Pues sí, ya perdí dos muelas. Y el doctor me recomendó tomar mucha leche, huevos, pero, pues, también las inyecciones. Bueno, ahora te inyecto. ¿Puedo dejar a mi bebé en el sofá? Sí, claro. Cuidado y no se te ocurra tocarlo. El veneno de ese alacrán te mataría en un minuto. ¿Sí? Bueno, prepárate. Ya está lista tu inyección. ¿En dónde? Aquí, aquí parada. Mira, aquí. Te colocas así y yo te descubro. ¿Te va a doler? No, digas. Pero pasa pronto. Sí. Detente aquí con esta mano. Sí, sí. Así, así. Muy bien. ¿Voy? ¿Te dolió? Ay, sí, un poquito. Bueno. Ya pasó. Ahorita comemos, chavos. Nomás que regresa su mamá porque fue a que la inyecten. Y no se vayan a asustar por las inyecciones, ¿eh? Su mamá está bien. Le ponen las vitaminas para que esté sana y siempre pueda estar con nosotros. Es re valiente, mi vieja. Hola. Ya vine. ¿Qué pasó? Te dolió, ¿verdad? Sí, algo. Pero la vecina me inyectó rápido y... Bueno, no me lastimó como en la clínica. Bueno, pero ahorita comemos, ¿eh? Ya, ven, siéntate. Siéntese, mi reina. ¿A poco tú hiciste la comida? Chihuahua, pues claro. Mi niña está malita y los niños y yo rugiamos de hambre. Eso es muy bueno, Gabriel. Yo sé. Te quiero mucho. Órale, chavos. A comer. ¿Va? Pues no, ¿qué mucha hambre? ¿Vale? Vas, vas, vas. Buenos días, vecina. ¿Qué haces? Pues aquí dándole la chamba. El dueño me perdonó dos rentas y le arreglo a los lavaderos. Así que pues aquí ando, chambeando en mis tiempos libres. ¿Tiempo libre? Sí, doña. Doña Albañil y estoy contratado en la obra de la calle Cárdenas. Va a ser un condominio. ¿Ah? Entonces somos vecinos. Entonces somos vecinos. No te había visto, ¿no? Sabes que trabajo todo el día. Pero usted llegó a mi esposa hoy en la mañana. ¿No se acuerda? Ah, eres casado. ¿Qué pasa? Sí, casado y bien casado. Ya veo. Tu mujer es afortunada. Tus tríceps son perfectos. Idénticos a los que están fotografiados en mi libro de amputaciones. A ver, prepárate, te voy a inyectar. Ayer conocí a tu marido. ¿Ah, sí? Ajá. Ay, tienes suerte. Te quiere el hombre. Ay. 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 ¿Listo? Ay. Sí, él me quiere y yo a él. Oye. ¿Qué? ¿Cómo le haces? ¿De qué? Sí. ¿Cómo le haces para ser feliz? Yo jamás he sentido ni amor ni nada. Bueno, bueno, yo creo que tengo suerte. Nada más, pero a mí me da mucha pena que usted se sienta sola. Mire, ya va a llegar alguien que la quiera mucho. Va a ver. Bueno, me debes 20 pesos. Aquí están. ¿Vengo mañana? Sí. Con permiso. Gracias. Oye. De niña, ¿sabes qué hacía? No. ¿Qué? Mi abuela tenía un jardín lleno de rosas. Era su orgullo. Estaba repleto de rosas. Del tamaño de mi mano. Ay, qué bonito. Toda la casa de mi abuela se perfumaba de rosas. Ella era feliz con sus rosales. En un accidente había perdido sus dos piernas. Y no tenía por qué ser feliz. Pero sin embargo, arrastraba su absurda dicha, sostenida en esas muletas, por ese jardín perfumado. No tenía por qué ser feliz. Pobrecita. Era irritante. Por eso de niña, cogí unas tijeras y corté todas las rosas. Las tiré a la basura. Luego, eché detergente a los rosales y... Se secaron. Ay, por Dios. ¿Pero por qué? No sé. No sé. Bueno, ya no te entretengo. Tu familia debe estarte esperando. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¿Cómo las rosas? ¿Cómo las rosas? Ya vine. ¿Qué pasó? ¿Te dolió mucho? No, casi nada. Entonces, ¿por qué esa carita? Ay, no. Por nada es que... la vecina cuenta cada cosa tan rara. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No. No, no, nada. No importa. Dame el niño. Chiquita. Oye, ¿sabes qué? A mí esa señora nada más no me vibra. Ve muy feo y no me gusta. Por favor, ya no quiero que vayas con ella. Y no le hables, por favor. Ay, ¿cómo eres? La pobre está bien sola. Pues claro. ¿Quién va a soportar su mirada de loca? Por favor, no quiero que vayas. Ay, es que mañana es la última inyección. Mira, que me ponga esa y no vuelvo a ir a su casa. Ay, ándale, ándale, no te enfades. Es que no quiero ir hasta la clínica. Bueno, nada más mañana. Y por favor, no platicas con ella. No me late. No. Ok. No. Oye, ¿sabes qué? Que tiene un alacrán veneroso como mascota. ¿Qué hubo, qué hubo? Ay, llegaste temprano. No, 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 no me abraces. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú estás bañadita y yo ando todo marrano. Ay, no, a mí no me importa. Así te quiero. No, 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 mira, mejor me voy a dormir un rato, ¿sí? Bueno. Yo aprovecho y mientras voy a que me inyecten, me voy a pasar al mercado por el mandado. No te vayas a tardar. No, me voy a ir rápido. Mira, me voy a llevar el bebé para que puedas dormir a gusto. Y los otros dos chiquitos están bien dormidos, así es que duérmete tranquilo. ¿Qué sería de mí sin ti, mi amor? Te quiero. Te quiero. Te quiero. Yo a ti. Yo a ti. Yo a mi chiquito. Ya, ahí nos vemos. Ey, 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 ey. Ya, déjame. Así no me voy, yo nunca. Ya, Matías. Fruta, fruta. Fruta, no se te olvide, ¿eh? No, San, San. Sí, San, San. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, amor, ¿qué van a decir? Que digan lo que digan. Adiós. Chula. Ya llegó. ¿Por? Pásale. Te estaba esperando. Qué bueno porque hoy ya es mi última inyección. Qué bien. Entonces, hoy dejas de sufrir. Ay, sí, qué bueno. ¿Puedo dejar al bebé aquí en el sillón? Claro. Yo voy a preparar tu inyección. No. Hoy no lo puedo quedar mucho rato porque mi marido llegó temprano de la chamba y todavía tengo que pasar al mercado. No te preocupes. Todo será rápido. Prepárate. Ah, sí. Prepárate para la inyección. Eh, era de este lado, ¿verdad? Ay, sí, del que quieras. De que quieras del derecho, está bien. Sí. A ver, quita la mano, quita la mano. A ver. ¿No? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay! 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 ¿Sí? Dicen que duele mucho. Pero te mata en segundos. Dicen que duele mucho. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Estás muriendo. Tranquila. A ti Nada más te voy a dormir Con un sodmífero leve Necesito dinero Y por ti me van a dar Una muy buena cantidad Vas a dormir en mi cama Agradeceme la concesión Y te quiero callado Al primer chillido Te mato ¿Entiendes? Caray, es retarde Y su mamá no regresa ¿Dónde andará? Se me hace que vamos a tener Que ir a buscarla No le haya pasado algo, ¿verdad? Vámonos Corre arriba, chavos Vámonos Vas, vas, vas Vas, campeón Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Hola! Trajiste a tus niños. Sí. ¿No ha visto a mi esposa? ¿Vino en la mañana? Ah, me estás viendo la sangre. Es que estoy cortando la maciza para hacer caldo de res. ¿No gustan? No, gracias. Nada más quería saber de mi mujer. No sabe dónde fue. Tengo mucha comida. Los invito a comer pase. No, 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 de veras. ¿Entonces no sabe dónde está mi esposa? Pues sí sé. Por eso los estoy invitando a comer. Porque sé que sufrirán. ¿Y? ¡Hable de una vez! ¿Dónde está Dora? Pues no quería que los niños se enteraran, pero... pues tu mujer se fue con otro hombre. ¿Qué? Sí. Me contó que ya no soportaba la vida contigo. Que le hartaban los niños y que el otro le prometía una vida sin pobrezas. Y se te fue. Lo lamento mucho. Estás en shock. Pobrecita. Pásate, voy a dar un calmante. Bueno, entonces déjame a los niños. Yo te los cuido mientras vas a buscarla. No es necesario, señora. No la molesto más. Con permiso. Y no se pudo ir con otro porque ella me ama a mí. Y se llevó al bebé, además. Miren, nada más iba con la vecina, después al mercado, pero en el mercado nadie la vio. ¿Y la vecina qué le dice? Pues eso, que me dejó por otro. Es difícil aceptar eso para cualquier hombre, señor. Lo sé, señor, pero no es el caso. Mire, la vecina está medio loca. Cuando me abrió la puerta tenía manchas de sangre en la cara y en el vestido también. Señor, temo lo peor. A ver, a ver, a ver. Serénese, amigo. Margarita. Margarita. Llévese a los niños a comprar un dulce, por favor, ¿sí? Cuidado, chaparra. Siéntese. Venga, siéntese. Ahora sí. Vamos a hablar. Claro, amigo. Dígame. ¿La vecina tenía algún motivo para dañar a su esposa? ¿Motivos? No, ninguno. Dígame la verdad. ¿Usted tuvo algo que ver con esa vecina? ¿Tendría celos? No. Nada más hablé con ella una vez. Esa enfermera inyectaba a mi esposa. Bueno, ellas tuvieron algún problema. ¿Peleas de mujeres o algo así? No, mi esposa no se pelea con nadie, señor. Tiene un carácter re bonito. Pregúntele a quién la conoce. Entonces, ¿por qué sospecha que su vecina haya dañado a su mujer? La calumnia es un delito y no puede acusar a una persona así nada más, sin pruebas. Porque tenía sangre en la cara, señor. Y en el vestido. Me invitó a su casa, pero yo no entré porque le tuve miedo. ¿Miedo? Sí, sí, su mirada me dio miedo. Tuve miedo de que matara a mis hijos. Si no, mire, le juro que hubiera entrado a buscar a mi esposa. Ayúdenme, por favor, señor. Mi hijo está chiquito y... de ahorita es muy inusante. Bien, vamos allá a investigar. Mi hijo está chiquito y... de ahorita es muy inusante. ¿Qué hacen aquí? No pueden entrar así en mi casa Dinos dónde está la mujer y el niño y nos vamos ¡Habla! No lo sé ¿Ya checaste vida allá? Mi hijo ¡Vení! ¿Dónde está la madre del niño? ¡Responde! Me lo dejó y se fue Quería vendérmelo Pero la convencí de que no lo hiciera Entonces me lo dejó y se fue con su amante Eso es todo Jefe Jefe ¡Dios! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¡Es de ella! ¡Llávatelo por afuera! ¡No! ¡No! ¡Mi madre ha muerto! ¡Asegida! ¡No! ¡Yo no! ¡Asegida! 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 ¡Ay, mi amor! Llamen al forense Sí, señor ¿Por qué lo hizo? Gabriel dice que jamás entenderán Los enfermos motivos de la asesina A la que no perdonan Sin embargo nos dice que se ha dedicado A educar a sus hijos Y a mantener vivo en ellos El recuerdo de su madre La mente enferma de la homicida Destruyó su vida valiosa Y a una familia unida Demostrando que no hay nada más inútil Absurdo y trágico Que la violencia criminal Hay esa plena que engalanas Día con día Siempre luchando en cada etapa